Departamento de La Viña. Gracias, señor presidente. Brevemente quiero expresar en primer lugar mi agradecimiento a todos aquellos senadores que hoy se despiden. Fernando, Carlos, Teno, Alfredo, Ketty, que seguro va a pasar a otra función. Agradecerles por el aporte que ha dado cada uno para el trabajo acá en la Cámara de Senadores. Han demostrado firmemente aportar no solamente para la gobernabilidad de la provincia, sino han defendido los intereses de cada uno de sus departamentos. Y la verdad que más de despedida es un hasta luego, porque todos ustedes llevan la política como ADN, entonces seguramente nos vamos a encontrar en el camino. Y me ha tocado en todos estos años que he compartido en este Senado con algunos amigos y después el tiempo los vuelve a colocar acá. ratifico lo manifestado por el senador de Rivadavia. Las puertas del Senado están abiertas para todos ustedes. Acá van a encontrar amigos y siempre nos van a ver trabajando por mejorar la calidad de vida de todos los salteños. Así que el mayor de los éxitos, Fernando, Carlos, Teno, Alfredo. El mayor de los éxitos, Keti, en tu nueva función. Y bueno, seguramente nos vamos a continuar viendo porque acá, más allá de compañeros de bancada, generamos y encontramos buenos amigos. Muchas gracias. Gracias.